¿Qué temas de cálculo? Si esas coplas que vomitan no te corren por tu sangre, déjate de parcerar más respeto, que el teatro es soberano, que su duende también sabe encarnar. Aquí sobra cantar besos de loco a la caleta, que en cambio hay que morir por sus castillos y sus cañetas, su bella fuerza de sol, la Santa Cruz de un Nazareno. Y al concurso les tobran los golpes de pecho, que si alguien se muere en su lecho, les sudan falsos sentimientos. Y si te mandan voy pa' casa, mañana ya será otro día, no te servirán más lamento, demuestra alegría, si es lo que sentía pisando esta tabla.